Bienvenidos a otra Antropodutorial. Hoy vamos a hablaros de las técnicas de progresión con grampone básicas, dirigidas para un terreno fácil de montaña invernal. Estamos hablando de zonas llanas o con pendientes como mucho entre 30 y 40 grados. Lo primero que tenemos que tener claro es que el binomio violet y grampones siempre va unido y el uso de ellos es una simbiosis, por lo tanto no se puede pensar en ir a la montaña sin ninguno de estos elementos a la vez. Veamos un momento las partes de un grampón. Un grampón básicamente sería la parte de la suela que está formado por unos pinchos, vamos a llamarlos pinchos. Estos pinchos son 10 puntas y 2 puntas más que están en una posición diferente a las del resto. Unas que están en la parte de la suela mirando hacia el suelo y otras que están mirando en dirección hacia delante. Esto nos permitirá una progresión no solamente plana sino también en pendientes ya que podremos utilizar las puntas delanteras. Tenemos una parte que son unas zonas o unas partes o unas piezas de plástico que se llaman anti-boot y que nos permitirán que los huecos, la nieve se apelmace la parte de abajo y no tengamos resbalones que nos puedan llevar a una caída. Y luego la parte de arriba no es más que una fijación. En este caso una fijación de correas típica o básica pero pueden haber otras como pueden ser los semiautomáticos o automáticos como los que llevo yo. Lo primero que hay que tener claro es que tenemos que andar en una posición cómoda. No tiene que llevar unos grampones no quiere decir que tengamos que ir incómodos. Por lo tanto cuando vayamos a avanzar por lugares llanos con una zancada normal deberemos tener siempre todas las puntas sobre el suelo. El llevar todas las puntas sobre el suelo nos permitirá aunque sean pendientes algo más fuertes de 10, 15 o 20 grados tenemos que tener un control efectivo de nuestra progresión. A esta técnica de todas las puntas sobre el suelo se le llama técnica francesa. En principio en la técnica francesa como siempre sea cual sea el tipo de grampón que llevamos vamos a intentar mantener todas las puntas, lo que sería toda la suela del zapato sobre la nieve o el hielo. En este caso acordaros, dos partes vamos a diferenciar cara al valle y cara a la montaña. En los dos casos son pendiente hacia abajo y pendiente hacia arriba. Mientras nos lo permita la pendiente y la flexibilidad de tobillo siempre descenderemos ayudados por una flexión de rodillas y una flexión de cadera. En ambos casos recordemos que siempre el centro de gravedad tiene que recaer entre los dos pies. Cuando la pendiente sea excesivamente fuerte, que no nos permita por la falta de flexibilidad de tobillo mantener toda la punta sobre la nieve o el hielo tendremos que abrir las puntas a ambos lados de nuestro cuerpo. Subiremos en un estilo que se llama estilo pato. Cada punta hacia los dos lados. Y cuando la pendiente coge excesiva dureza, es decir, está muy pronunciada estamos hablando ya entre 45 y 50 grados ya tendremos que pasar a una progresión donde clavar la parte frontal de los grampones es decir, las puntas frontales va a ser imprescindible para poder progresar sobre la nieve. También existiría una técnica mixta donde alternaríamos un estilo técnica francesa con un pie en estilo pato es decir, la punta hacia afuera y puntas frontales con el otro pie alternando como nuestros gemelos se vayan cansando. Bueno amigos, y sin más, y recordando, la unidad binomio Piolet-Grampones nos despedimos. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!